Los pensionados piden recibir su jubilación en efectivo ya que, debido a la escasez de billetes y a la hiperinflación, en algunos mercados los alimentos y productos básicos cuestan hasta tres veces menos y se pagan de esa forma. Apoyados en sus bastones, sentados en sillas de plástico o de pie y agarrados de las manos, ancianos bloquearon este miércoles calles en varias ciudades de Venezuela para exigir el pago de sus pensiones en efectivo, severamente escaso. En el centro de Caracas, unos 200 jubilados interrumpieron el tráfico en la concurrida Avenida Urdaneta, a escasas cuadras del Palacio Presidencial de Miraflores. No están pagando la pensión, completa, nos están pagando solamente 2 millones de bolívares en efectivo, 17 dólares según la cotización oficial y 60 centavos de dólar en el mercado negro, dijo a la AFP Basilio Octo, quejándose de que esa suma la cuarta parte de su mesada apenas le alcanza para 15 huevos. De 68 años, este delgado hombre se unió a la manifestación en la Urdaneta tras hacer fila frente al banco desde las 3 de la madrugada. Octo, quien logró cobrar casi a mediodía, agitaba indignado su libreta de ahorros, que reflejaba una transferencia por el resto de la pensión. Quería todo en metálico, en Venezuela, los billetes escasean porque su impresión se ha quedado rezagada frente a una hiperinflación que, según el FMI, podría superar 13.800% este año. Debido a ello, en algunos mercados los alimentos y productos básicos muy escasos cuestan hasta 3 veces menos y se pagan en efectivo, con lo cual los pensionados podrían estirar su ingreso. El papel moneda incluso se vende informalmente al doble o triple de su valor. Con la tarjeta nos roban, porque en el punto, datáfono, lo que vale 10.000 bolívares te lo ponen en 40.000. Señor presidente, Nicolás Maduro, tome cartas en el asunto, pidió Octo. Decenas de jubilados también protestaron en Ciudad Bolívar, Sur, San Francisco y Maracaibo, Oeste, donde algunas entidades informaron que el límite de efectivo fue fijado por la superintendencia de bancos. Con información de AFP Fuente Infobae.